Bien, estamos el día de hoy terminando exitosamente nuestra primera semana de curso. Todavía nos falta una semanita más, ¿ok? Todavía nos falta una semanita más, pero ya estamos culminando con esta primera semana. Así que de antemano, felicitaciones por estar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar. Hoy ya tenemos un tema en el que vamos a hablar de gestión personal y profesional del tiempo, ¿ok? Pero vamos a terminar primero con una partida que nos quedó pendiente, ¿ok? Que de repente los coleguitos que nos han estado siguiendo también en el curso de asistente de experiencia se van a dar cuenta que ahorita es muy similar al tema que hemos tratado el día de hoy. Y para los que no, vamos a continuar con lo que es la redacción de los correos electrónicos, ¿ok? Y para esto vamos a estar, primero que nada, un recordatorio, ¿no? En nuestra anterior sesión habíamos estado trabajando lo que era la comunicación verbal y escrita. Y habíamos visto hasta la importancia de la redacción de un documento, ¿ok? Habíamos visto que era un documento, la importancia de este. Perdón. Y ahora sí vamos a ver lo que es la redacción de correos electrónicos. Porque ellos también son comunicación no verbal, ¿ok? Estos son comunicación escrita. Y para ello vamos a ver algunos consejos que tenemos adjuntos, ¿no? Consejos generales, como por ejemplo, utiliza una dirección de correo profesional. Evita utilizar tu correo de princesita.com, este superhéroe no sé qué, Goku no sé qué, ¿ok? O de repente XXJose.com, el mejor. No, evitemos esos correos, ¿ok? Si es que la empresa nos proporciona correos profesionales, a buena hora. Pero si es que no, evitemos la utilización de nuestros correos personales o que no tengan una, que no tengan, se me fue el nombre, un usuario profesional. Y también, de repente tienes un correo que es muy formalito, pero que lo utilizas tú para tus cosas personales, ¿ok? Evita usar ese correo. No cuesta nada crearse una dirección de correo electrónico. No es un procedimiento tedioso, es muy sencillo. Créate un correo exclusivo para tu trabajo y eso te va a ayudar a mantener un mejor orden, ¿ok? Vamos, para esto vamos a, para estos aspectos, mejor vamos a entrar al correo electrónico directamente, ¿ok? Para poder, para poder entender mejor ello, ¿ok? Como vemos acá, por ejemplo, este correo que yo siempre utilizo de muestra, por así decir, porque no es un correo que utilizo en realidad, ¿ok? Este es un correo, este es un correo en el que tengo para información general. Por ejemplo, este correo es un correo profesional. ¿Por qué? Porque, como se dan cuenta, acá dice el arroba.unsa.edu.pe, que significa que es la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no? Que es mi alma mater, en este caso, me creó este correo para mi seguimiento, todo ello, ¿no? Actualmente yo ya no soy estudiante, así que ya no lo utilizo, pero por eso lo utilizo como ejemplo, este correo, ¿no? Entonces, ¿qué me dicen? Algunas peculiaridades de mi correo. Primero que nada, ¿ok? Al momento de redactar los mensajes, ¿ok? Siempre recuerda, acá tenemos algunas herramientas útiles para mi correo. Por ejemplo, para, es al destinatario al que yo voy a enviar un correo, ¿no? En este caso, yo le voy a enviar a Bania Mansilla un correo electrónico, ¿ok? Ahora, acá dice Mansilla, no es Mansilla. Bueno, ahora, ahora, de repente, yo le voy a enviar este correo a Bania y de repente mi jefe inmediato me está pidiendo de que el correo que le mande a Bania también se lo envíe a él. Él no es el que va a recibir la información, pero él quiere una copia de esta información. Básicamente, ¿ok? Si es que hacemos una comparación de este correo con un documento escrito que vamos a entregar. Ok, supongamos que yo le voy a enviar un memorándum a Juan y mi jefe es Carlos, ¿ok? El memorándum va dirigido para Juan, pero si mi jefe me dice, Bania, yo también quiero una copia de este memorándum, yo no le voy a poner en el escrito del memorándum para Juan y para Carlos, no. El memorándum sigue siendo solo para Juan, pero ¿qué hago yo? Estamos hablando de documentación física. Le saco una copiecita y le entrego a mi jefe, ¿no es cierto? Pero el documento sigue siendo exclusivo para Juan. Igual es para el correo. En este caso, mi correo es solamente para Bania. La información que está en este correo solo es para Bania. Solo ella. Solo ella es la que va a recibir esta información o la que va a trabajar en base a esta información. Pero si mi jefe me dice, mándame una copia del correo que le estás enviando a Bania, no le voy a poner aquí más para mi jefe, ¿no? En este caso ya jefe, supongamos, ¿ok? No le voy a poner aquí más para, vamos a poner acá, no le voy a poner aquí más para mi jefe. No, ¿por qué? Porque el correo no es para él, ¿ok? Entonces, acá tendré que enviarle en donde dice CC. Aquí tendré que poner a mi jefe, ¿ok? Por ejemplo, acá. Aquí tendré que poner a mi jefe. ¿Qué significa? El correo va a llegar a Bania y una copia de este correo a mi jefe. Ahora, de repente yo no quiero, no quiero que Bania se entere que mi jefe está teniendo una copia de este correo, ¿ok? Mi jefe va a recibir este, mi jefe va a recibir el correo, ¿ok? Pero yo no quiero, pues, que mi jefe se entere de que, o yo no quiero que Bania se entere que mi jefe va a recibir una copia de este correo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora le voy a enviar a mi jefe con copia oculta, donde dice CCO. Aquí agarro y le pongo con copia oculta, ¿ok? Acá le vamos a poner nuevamente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que cuando Bania reciba este correo, ¿ok? También le va a llegar, en este caso a Luis, también le va a llegar el correo a él, pero Bania no va a ver que ni siquiera le llegó la copia, ¿ok? Bania no va a anotar eso. Entonces, tengo estas dos opciones, con copia o con copia oculta. Recuerda acá también tu asunto, ¿ok? Recuerda que el asunto tiene que ser un breve, el asunto no puede ser más de dos o tres palabras, ¿ok? O ya máximos de cinco palabras. No puede ser el asunto más de ello. Si yo estoy escribiendo para pedir información, ¿qué tendré que poner aquí? Requerimiento de, acá está, ¿no? Requerimiento de información. Suficiente con esto. Yo no tengo que poner en el asunto, solicita información de los informes de enero, octubre del año 2024. No, acá el asunto tiene que ser lo más breve posible y lo más conciso. Y al momento de redactar tu correo electrónico, ¿ok? Verifica que tengas activadas las opciones para que puedas, por acá me parece que lo tenemos, no. Pero verifica que tengas activadas las opciones para que puedas, para que puedas tener el autocorrector en caso de faltas de ortografía, para que puedas tener sugerencia de gramática, sugerencia de redacción, ¿ok? Estas son algunas peculiaridades que podemos trabajar en base a nuestro correo, ¿no? Básicamente lo mismo que hemos estado tocando aquí, por ejemplo, ¿no? El para quién es, el con copia, con copia oculta, lo tienen en su material en caso, este, en caso de ustedes quieran hacer la revisión. Y algunas peculiaridades del email, ¿no? Siempre, antes de enviar un correo, revisa algunos errores habituales que podemos cometer. Como, por ejemplo, este, a veces podemos redactar mal la dirección de correo electrónico y le puede llegar a otra persona o simplemente puede, puede, podemos redactar un correo inexistente y mi correo nunca llega a ningún lado, ¿ok? Envía no todo desde la cuenta adecuada. Recuerda que tú, en un solo dispositivo, puedes manejar varias cuentas de correo electrónico. Verifica que la cuenta que estés enviando sea la correcta. También, por ejemplo, acá también, este, verifica que los nombres en el saludo estén bien escritos, repasa las faltas de ortografía y de puntuación y adjunta correctamente los archivos del email, ¿no? Y también, este, bueno, hoy día es viernes y en nuestra siguiente sesión, es decir, la sesión del día lunes, les vamos también a enseñar a hacer la firma profesional de los correos. Creo que ya la habíamos mostrado antes, igual se las muestro acá, ¿no? Muchas veces nos llegan correos, por lo general correos institucionales o correos de empresas, y vemos que aquí al final nos llegan con una, con una firmita, ¿no? Acá, esto, esto, por ejemplo, esta mini tarjetita de presentación es una firma, es la firma virtual que utilizamos en los correos, que le dan mayor profesionalismo y mayor confiabilidad a los correos que nosotros enviemos. Les vamos a enseñar también a hacer esta firma, cómo deben colocarla en sus correos, pero eso va a ser en la siguiente sesión, el día lunes. ¿Por qué no ahora, MIS? Porque el día lunes tenemos una sesión exclusiva de herramientas tecnológicas que puede utilizar el asistente administrativo. Y dentro de esas herramientas vamos a ver lo que es la firma virtual. Y ahí vamos a poder establecer mejor la diferencia entre firma virtual y firma de correo. Y ahí va a ser una mejor opción para poder enseñarles a elaborar nuestras firmas del correo electrónico, ¿ok? Y acá, y acá, y ahora vamos a ver el manejo de llamadas telefónicas y de atención al cliente. Y es que muchas veces el asistente administrativo se va a tener que hacer cargo de la atención al cliente. En muchos aspectos, o sea, no solamente de ir, decirle al cliente, sí, qué te doy, qué deseas, le vender y listo, ¿ok? Muchas veces sí, pero también se va a tener que hacer cargo muchas veces de la resolución de problemas con los clientes. Por ejemplo, vamos a tocar este ejemplo, ¿no? Seguramente hemos visto muchos de ellos, hemos podido presenciar un cliente que estaba en conflicto con la empresa, o también en películas, series, novelas, que hemos podido ver alguna vez, que cuando el cliente está teniendo un problema con la empresa, o hay alguna situación que no le están dando la solución, dice una famosa frase, ¿no? Que es, quiero hablar con el administrador, ¿no? Esa es una famosa frase de los clientes, ¿no? Que a la gente dicen, cuando ya hay problemas, se ven que no hay solución, o ven que las soluciones que se les está ofreciendo no cubren su necesidad. Esto falta, falta esta famosa frase, de honor, ¿eh? Ya, ¿saben qué? Quiero hablar con el administrador, ¿ok? Y el administrador tiene que intervenir. Ahora, no necesariamente el administrador, entre tantas funciones que se tienen en un área administrativa, no necesariamente el administrador va a estar siempre a disposición de salir a resolver estos problemas. Éxicamente debería hacerlo, ¿no? O lo correcto sería eso, ¿no? Que el administrador se dé tiempo para poder buscar la solución a estos problemas. Pero si hablamos de carga laboral, muchas veces no es que el administrador no vaya a querer, ¿ok? Simplemente que el tiempo que se le va, que el tiempo que tiene, no le va a dar opción a poder solucionar eso. Y ahí es donde muchas veces el administrador o el encargado envía a su reemplazo, ¿no? Envía a quien va, a quien va a tomar su figura. ¿Y quién es esa persona? El asistente administrativo, ¿ok? Muchas veces él va a asumir la batuta en estas situaciones. Y es por eso que el asistente, si dentro de sus funciones, ocasionalmente o recurrentemente, dependiendo de las situaciones, va a tomar esta, o va a asumir esta responsabilidad, entonces tiene que tener dominio de lo que es atención al cliente. ¿Ok? Va a necesitar tener las habilidades y dominio de atención al cliente. Y en general, en realidad, no solamente si es que se nos encomienda esta función, ¿no? De por sí, las empresas siempre tienen clientes, internos y externos. Apenas internos, los propios trabajadores externos, ya es que los usuarios, que hagan muchos usuarios o consumidores, ¿no? Entonces, el asistente tiene que tener dominio de las habilidades de atención al cliente. ¿Y cuáles son algunas de estas habilidades genéricas, no? Por así decirlo. Uno va a ser la tolerancia, ¿no? Para atender a los, o sea, uno de los puntos más complicados de trabajar, ¿ok? Es atención al cliente. Y no tanto por la complejidad de las funciones, ¿ok? Que tampoco no son funciones fáciles. Sino más que todo por el contacto directo que se tiene con las personas. A veces trabajar con personas es muy bonito, ¿no? Lo más bonito es poder trabajar directamente con personas. Y lo más complejo es lo mismo, trabajar directamente con las personas, ¿no? Entonces, puede llegar a ser, o por lo general es un puesto de bastante estrés, bastante tensión, bastante incertidumbre, no en vano. Es el puesto de atención al cliente que a nivel mundial tiene el récord de ser el puesto que cuenta con mayor rotación personal en las empresas. Así que eso ya salta de que no es sensible, ¿ok? Y la tolerancia nos va a ayudar a no tomar tan a pecho, o no tomar a pecho o mal cualquier incidente que pueda haber dentro de este, o cualquier incidente que pueda surgir dentro de este, dentro de este puesto de trabajo, ¿no? También por ahí, la empatía. La mejor manera de poder atender a nuestros clientes es entendiéndolos. Y la mejor manera de entenderlos es hacer uso de la empatía, ¿ok? Es poder ponerlos en el lugar de nuestros clientes, poder entender sus necesidades, poder entender qué es lo que los motiva, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar la mejor solución ante los problemas que puedan surgir. También vamos a tener la comunicación, que lógicamente no hay mejor manera de atender a los clientes que manejando una comunicación efectiva. Y si es que hay que resolver algún, si es que hay que optar por la recorrupción de problemas o algo, también la mejor manera de poder resolver un problema siempre va a ser la comunicación. Recuerda que la comunicación siempre va a ser el mejor camino, tanto para poder resolver problemas como también para poder dar una atención de calidad. Por otro lado, también vamos a ver la capacidad técnica, ¿ok? Y pienso que esto no solamente debe ser importante para la atención del cliente, sino para todos, para toda actividad que vaya a realizar el asistente administrativo. Si tú vas a ser asistente administrativo, tienes que saber de qué y cuál es el rubro de tu empresa. Tienes que saber cuáles son los manejos, tienes que saber a qué se dedica tu empresa, ¿ok? Tienes que saber todo ello. Entonces, la capacidad técnica es el conocimiento pleno que tú tienes de tu propia empresa. Y más aún, para atender a clientes. Tú no vas a poder atender a tus clientes si no tienes conocimiento qué vendes, qué ofreces, cuáles son tus métodos, cuáles son tus procesos de trabajo. Si no tienes conocimiento de ellos, no vas a poder atender a tus clientes. Y los resultados, ¿no? Que en atención al cliente siempre trabajamos en base a resultados. Lo que buscamos es dar una atención de calidad, una resolución de problemas, pero sobre todo buscamos resultados que beneficien los intereses de la empresa, ¿ok? Eso es lo que generalmente buscamos en este puesto. Y vamos a ver ahora el manejo de llamadas telefónicas. Que el asistente, como hemos dicho, también va a hacerse cargo de funciones generales, o funciones genéricas. Y una de ellas va a ser contestar el teléfono, ¿ok? ¿Por qué? Porque el teléfono es una fuente de comunicación. ¿No? Hablar por teléfono es lo mismo que hablar cara a cara con una persona. Y por lo tanto también tenemos que tener un modelo estructurado para poder hacer la llamada por teléfono, ¿no? Y vamos a empezar. Uno, me dicen, responde una llamada antes de que el teléfono suene tres veces. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el teléfono, no debes permitir que tu teléfono se la pase suene, suene, suene y no contestar las llamadas. Eso, para la otra persona que está al teléfono, eso puede ser imagen de uno, de desinterés de la empresa. ¿Ok? Como que la empresa no va a, como que la empresa no va a tener este, no va a tener, no tiene profesionalismo o simplemente no hay atención telefónica, ¿no? Si es que es un cliente externo o si es que son trabajadores de la empresa que a veces se comunican por teléfono de un área a otra, ¿no? Si es que yo llamo, llamo, suena, suena el teléfono y no contestan, yo puedo suponer no están en su oficina, no quieren hacer caso, no quieren trabajar, simplemente no o no o están incumpliendo con sus funciones, ¿ok? Entonces, siempre es importante prestar atención al teléfono y no permitir que las llamadas suenen mucho tiempo. Lo máximo tres veces y siempre contestar. Al momento de contestar, preséntate de inmediato, ¿ok? ¿Para qué? Para que la otra persona al teléfono sepa que se ha comunicado al número correcto, ¿ok? Sepa que está en la línea correcta, ¿no? Por lo general, cuando a mí me llaman por teléfono, yo digo, aló, y la otra persona al teléfono me dice, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy tal persona, quiero hablar contigo. Ah, ya. ¿Ok? Pero en este caso, ¿no? De teléfonos en las áreas laborales u organizacionales, es al revés, ¿no? Te llaman y tú te presentas de inmediato, ¿no? O por lo menos tu área o por lo menos el nombre de tu empresa o departamento para que sepan que se han comunicado al número correcto. Ahora, por otro lado, vamos a ver, este, habla claro, ¿ok? De por sí, las llamadas telefónicas suelen tener cierta interferencia que es lo normal, ¿ok? Suelen tener cierta interferencia que es lo normal. Ahora, pero también hay que tratar de reducir esa interferencia hablando fuerte, hablando claro, ¿ok? Expresa, este, vocalizando bien las palabras para que la otra persona te pueda entender. Porque si tú, a la interferencia normal, que suele tener una llamada, le agregas una voz que de repente está hablando, no va a entender nada, va a decir que todo el rato va a estar la llamada, me puede repetir, no la entiendo, y se vuelve una llamada incómoda, ¿no? También, usa el altavoz únicamente cuando sea verdaderamente necesario utilizarlo, ¿ok? Porque evita utilizar el altavoz, evita utilizar el altavoz si es que no es realmente necesario. Porque como estamos mencionando, una llamada telefónica de por sí normalmente ya tiene interferencia. Y si tú, a ese, y si tú a esa interferencia le agregas el altavoz, ¿qué ocasiona el altavoz? Que los sonidos externos también se filtren en la llamada, ¿ok? Y eso, ¿qué es lo que va a ocasionar? Lo que va a ocasionar es de que se escuche de repente a una persona al lado que está caminando, otra persona que está escribiendo, otra persona que está taladrando, otra persona que de repente está haciendo, está, no sé, ha puesto música de fondo, ¿ok? Y vas a ocasionar que todo ese ruido se filtre y tu llamada se vuelve mucho más, este, mucho más, por así decir, complicada de entender, ¿no? O también se pueden filtrar conversaciones o información que la otra persona del teléfono no debe saber, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó una vez que ya una empresa mandé a hacer cortinas a una empresa y ya, ya había demorado como cuatro o cinco días en llegar a mi pedido, ¿no? Y esos días que demoraban, yo estaba todos los días llamando para que me den información de mi cortina, ¿no? Y ya, y un día que llamo, me atiende la señorita y la gente me dice, a ver, un momentito, por favor, y me puso en altavoz, ¿no? Mientras hacía otras actividades, me estaba atendiendo por teléfono, normal, porque no estaba descuidando la llamada y ya era un poquito más complejo escuchar, pero se entendía, ¿no? Y la gente me decía, a ver, voy a tomar nota, que eso, que el otro, y le pregunté nuevamente por mis cortinas y me dijo, a ver, espérame un ratito, por favor, acaba de llegar el señor de producción, a ver, le voy a consultar un momentito. Y me dejó con el teléfono ahí. Y se escuchó que la señorita va y le dice, no sé, no me acuerdo el nombre, le dice, Juan, está llamando la señora, ¿no? La señora Bania, de repente, por su pedido de cortina. Y se escuchó que Juan le dijo a la señorita, qué pesada, todos los días llame a esa mujer, ¿no? Dile ya que no fastidien. Ay, no sé, ya dile para mañana, pues. O no le contestes, pues, a la siguiente, bien fastidiosa, bien espesa es, ¿no? Y se escuchó todo eso, ¿ok? Que más allá de que sea, no sea correcto, sea profesional o no, Juan no le dijo esa, este, Juan no le dijo esa, esa información a esta señorita con el afán de que se escuche, ¿no? No lo dijo con el afán de que yo lo escuche, era una conversación entre los dos, pero que por poner el altavoz se filtró toda la llamada, ¿no? Entonces, hay que también tener mucho cuidado cuando colocamos el altavoz, ¿ok? Escucha activamente a la persona que te está hablando, toma notas, evita memorizar, evita que todo lo que te digan por teléfono solamente memorizar y listo, ya no nuestra memoria. No es que tengas una mala memoria o que seas olvidadito, pero en el día a día las actividades del asistente son muchas, es un trajín, es un trajín constante y tu memoria se vuelve extrajín ante información reciente. Entonces, toma nota de todo lo que puedas, ¿ok? Evita memorizar, ahorrale trabajo a tu cerebro. Si lo puedes escribir, escríbelo, no cargues a tu cerebro con más información que la puedes evitar, ¿ok? También utiliza un lenguaje apropiado, tú no sabes quién está al otro lado del teléfono, no sabes ni su edad, ni su grado de instrucción, ¿ok? Si es que no conoces, ¿no? La persona, no sabes tampoco el nivel de entendimiento que tienes y se te usa un lenguaje apropiado, sencillo y respetuoso para que te pueda entender. Muéstrate alegre. Recuerda que cuando tú hablas con una persona, tu actitud alegre se mira a través de tus gestos, a través de tu expresión corporal, a través de tu tono de voz, de tu sonrisa. En este caso, en la llamada por teléfono, no hay gestos, no hay contacto visual, no hay sonrisa. Todo depende de tu voz, así que procura de que tu voz muestre toda la alegría que normalmente tu cuerpo muestra. Pregunta antes de poner en espera a alguien o de transferir una llamada, ¿ok? O comunica, por lo menos, ¿no? Si vas a transferir la llamada, comunícale a la otra persona lo que vas a proceder o si vas a poner en espera iguales de mala educación, que tomes de frente la acción sin que la otra persona sepa qué está pasando, ¿ok? Sé honesto si no sabes la respuesta, ¿ok? Recuerda que si es que no sabes la respuesta, no tienes una respuesta en ese instante, en vez de tener a la persona en línea 20, 40, 50 minutos, lo mejor es que puedas devolver la llamada o puedas darle una hora a la cual esa persona pueda volver a llamar cuando ya tengas la respuesta del problema. Ten en cuenta el volumen de tu voz. Un volumen fuerte de voz puede ser estruendoso durante la llamada, ¿no? Y un volumen bajito de voz puede ser que la persona esté, ¿qué? No escuché, repítame, aló, ¿ok? Entonces también por ese lado, ten en cuenta mucho el tono de tu voz y verifica y responde los mensajes de voz. Hoy en día ya las personas no suelen dejar mensajes de voz, ¿no? Hoy en día ya las personas lo que más utilizan es este, si es que no me contestaste el teléfono, mensajito por WhatsApp, ¿no? Entonces también trata de verificar si es que te llega algún mensaje o de repente las llamadas perdidas y trata siempre de devolver las llamadas. Recuerda que la atención telefónica o el manejo de llamadas telefónicas también va a ser función del asistente administrativo. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro siguiente tema. Permítanme, por favor, voy a cambiar nuestro material. Un segundito, por favor. ¿Qué es lo que más te gusta? Ya está, muy bien. Y nuestro tema del día de hoy, que en realidad va de la mano, todos los temas que estamos tratando van de la mano, están irados uno con otro, es la organización y gestión del tiempo. Y probablemente esta sea una de las sesiones más importantes que debe tomar el asistente, no tanto por las funciones netamente que va a realizar en su trabajo, sino más que todo por la gestión personal, la gestión en su día a día que va a tener con sus funciones, es decir, cómo su trabajo va a impactar en su vida personal. Y por eso es muy importante esta sesión, porque va a ser más que todo como una sesión de crecimiento personal, ¿ok? Y para ello vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos el día de hoy. Hoy día vamos a ver lo que es la organización personal y profesional, las herramientas y técnicas para la gestión del tiempo, la planificación de tareas y el establecimiento de prioridades, y el uso efectivo de calendarios y agendas, ¿ok? Esta va a ser nuestra sesión del día de hoy. Y para ello vamos a empezar a hablar de la organización personal y profesional. ¿Por qué es importante organizarnos? O básicamente, primero que nada, ¿qué es organizarnos, no? Si hay una palabra que va de la mano con lo que es organización, esta va a ser el orden, ¿ok? El orden y la organización, siempre, de hecho, organizarse es ordenarse. En nuestra primera sesión habíamos dicho que todos tenemos administración en nuestro día a día, ¿no? Desde el hecho en el que te levantas y planificas tu tiempo, hoy día voy a ir al gimnasio, voy a ir a trabajar, voy a almorzar con mis amigos, todo ello, ¿ok? Eso es administración de tiempo. Pero para que exista la administración, tiene que haber un orden. Administración sin orden no existe. Y la suma de la administración más un orden adecuado nos da en la organización, ¿ok? Cuando tenemos un objetivo, una meta o una tarea que queremos cumplir, va a ser necesario organizarnos para poder lograrla. Por ejemplo, muchos de nosotros, de repente, desde que éramos chiquitos, desde que éramos niños, decíamos, mi sueño es tener un carro, mi sueño es tener mi casa. De repente, actualmente, ya muchos hemos dejado de ser niños hace muchísimos años, yo creo que todos acá, ¿no? Ya hace bastantes años que ya hemos dejado de ser niños. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que algo que hemos soñado hace 20, 30 años, de repente, no lo hayamos podido concretar hasta el día de hoy? Tiempo hemos tenido. ¿Por qué no? Porque simplemente fue eso, fue un sueño. Nunca lo pusimos como meta u objetivo. Y actualmente puede ser que nosotros tengamos muchos sueños, pero todavía no los hemos establecido como objetivos. ¿Y cuál es la diferencia entre el sueño y el objetivo? Que el sueño es algo abstracto, algo que está ahí latente. El objetivo ya es cuando tú te organizas por cumplirlo, ¿ok? Y esa es la importancia de la organización, que es el único camino que nos va a llevar a poder cumplir con los diferentes objetivos o metas que tenemos, ¿ok? Y es por eso, y ahora, y es por eso importante que nosotros, que nosotros que vamos a estar sumergidos en el mundo administrativo, tengamos una organización adecuada, tanto personal como profesional. Y vamos a empezar a hablar de nuestra organización personal. ¿Por qué es importante que tengamos una organización personal? Primero que nada, en esta vida todo es equilibrio. Y mi tiempo y mi organización personal equilibra a mi organización profesional. Yo no voy a poder tener un adecuado desempeño en mi trabajo si no tengo una vida personal adecuada. Y viceversa, yo no voy a poder tener una vida personal adecuada, ordenada, si es que no tengo un buen desempeño en mi trabajo. Para que lo podamos entender, ¿ok? ¿Por qué, de qué manera impacta mi vida personal en mi vida laboral? Hoy día es viernes, ¿ok? Viernes, fin de semana. Y muchos de nosotros de repente decimos, hoy día quiero salir, hoy día quiero ir a festejar con mis amigos, hoy día es viernes, hoy día quiero divertirme. ¿Qué es tu derecho? ¿Qué está bien? Es lo normal. Pero, por lo general, muchas personas suelen trabajar también mañana, sábado. Aunque sea a mediodía, ¿no? Pero también suelen trabajar. Entonces, ¿qué pasa si es que yo hoy día viernes agarro y decido salir con mis amigos? Me voy con mis amigos, nos vamos a la discoteca, estamos libando licor, me quedo hasta las 3, 4 de la mañana de repente, ¿ok? Y después llego a mi casa, duermo 3 horas y así me voy a trabajar. No voy a poder tener un buen desempeño. Uno, estoy amanecido, trasnochado. No he descansado bien. Lo más probable es que llegue a mi trabajo de bostezo, tras bostezo, ¿ok? O que llegue muy cansado, que esté casi durmiéndome en el trabajo. No voy a ser productivo. Segundo, es irresponsable de mi parte irme a trabajar en estado etílico. Por más que digan, pero ya no he tomado, ¿no? Mi último traguito lo tomé a las 3 de la mañana, ya son 9 de la mañana. El alcohol en tu sangre demora en depurarse entre 24 y 48 horas. Y depende de la cantidad que hayas tomado. ¿Ok? Puede ser que ya no te sientas eufórico o ya no te sientas mareado, ¿ok? Pero estás en estado etílico en ese momento. Lo cual no solamente no es ético. También es una falta grave, ¿ok? Entonces, mi vida personal, la decisión personal que yo he tomado, ¿ok? Está impactando en mi vida profesional. Y por eso es importante ordenar adecuadamente nuestra vida personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque así también como respetamos mucho nuestro tiempo laboral, también tenemos que respetar nuestro espacio personal, ¿ok? Todo es cuestión de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, este, tú, supongamos, en tu tiempo personal, tú tienes que cocinar para, tú tienes que cocinarte día a día, ¿no? Entonces, y tu tiempo laboral tienes que trabajar. Entonces, tienes que aprender a mantener estos dos mundos separados, ¿ok? Que uno no impacte en el otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, si tú, de repente, en tu tiempo personal estás cocinando, ya tú tienes que salir de tu casa 8 de la mañana para llegar a tu trabajo. Ya son 8 de la mañana y no has terminado de cocinar. Tú no vas a agarrar y vas a llamar a tu empresa y vas a decir, ¿saben qué? Hoy día voy a demorar media hora, 40 minutos, una hora más en llegar al trabajo. ¿Por qué? Porque no he terminado de cocinar. Tengo que terminar de cocinar. Nunca en la vida vas a hacer eso, ¿no? O peor aún, no vas a agarrar tu olla y vas a decir, ya, me voy al trabajo. Y vas a llegar a tu trabajo con tu olla a terminar de cocinar. Nunca vas a hacer eso. ¿Y por qué si lo hacemos con el trabajo? ¿Por qué con el trabajo? Yo salgo de mi trabajo 4 de la tarde. Ya son 4 de la tarde, no terminé de hacer mi tarea, mis informes. ¿Qué es lo que hago? Llamo a mi casa, voy a demorar media hora, 40 minutos. ¿Por qué? Es que no he terminado de hacer unos informes. Eso sí es común. Eso sí solemos hacerlo comúnmente, ¿no? O a veces también, no terminé de hacer mi, o no me alcanzó el tiempo en mi trabajo para hacer cierto informe. ¿Qué hago? Me lo llevo a mi casa, ¿no? Ya, me voy, llego a mi casa y sigo trabajando. ¿OK? Es exactamente las mismas situaciones. Pero ahí nos damos cuenta cómo muchas veces respetamos el horario laboral, pero no respetamos nuestro horario personal. Y por eso viene la importancia de poder organizar tu tiempo tanto personal como laboral, ¿no? Y algunos aspectos que nos invita a tomar en cuenta para organizar adecuadamente nuestro aspecto personal. Agenda y planificación. Maneja. Tú, desde que ya estás trabajando en ámbitos administrativos, tienes que aprender a llevar una agenda. Tanto para tu vida personal y profesional, tienes que llevar una agenda virtual o física para poder planificar todas tus actividades. Entonces, gestiona tu tiempo personal. Establecete metas, objetivos. Muchos de nosotros tenemos muchos objetivos, pero si nos ponemos a analizar esos objetivos, nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos son objetivos profesionales más no personales. A ver, pónganse a analizar cuáles son sus objetivos personales. Yo les digo, a ver, ¿cuáles son tus objetivos personales de este año? Muchos de ustedes seguramente estarían pensando, o si ustedes preguntan a alguien más, muchos les van a dar la respuesta de, mi objetivo 2024 es conseguir un buen trabajo, es lograr el aumento, es terminar mi carrera, es retomar la carrera que dejé trunca de repente, ¿ok? Nos vamos a dar cuenta que esos no son objetivos personales, son objetivos profesionales, que lógicamente son buenos, son correctos, pero no son personales. ¿Cuáles son objetivos personales? Hace tiempo quería aprender a montar bicicleta. Mi objetivo personal es aprender a montar bicicleta. Quiero iniciar a hacer deporte, nunca hago deporte, es un objetivo personal. Quiero hacerme un chequeo médico general, ¿ok? Hace tiempo tengo una molestia y no sé qué es objetivo personal. Quiero bajar de peso, me he subido de peso, ¿ok? Estoy comiendo, no estoy comiendo adecuadamente. Quiero bajar de peso, objetivo personal. Quiero subir de peso, quiero aumentar mi masa muscular, objetivo personal. Esos son objetivos personales, ¿ok? No está mal tener objetivos profesionales. De hecho, tenemos que tener objetivos profesionales, pero también tenemos que tener objetivos personales y gestiona tu tiempo para ellos. Dedica tu tiempo libre a poder cumplir estos objetivos. Sistema de archivos, maneja tu información personal con el mismo orden que maneja la información laboral, ¿ok? También es comunicación eficaz. Así como, así por ejemplo, como tú a tu familia, a tus amigos, agarras y les dices, por ejemplo, este, chicos, conmigo no cuenten de lunes a viernes. ¿Por qué? Porque trabajo, yo estoy enfocado en mi trabajo. Muy bien, estás comunicando a tu entorno social que tu horario laboral no se toca. Haz lo mismo con tu entorno laboral. Comunica que tu horario personal no se toca. Respeta tus tiempos. Y recordatorios y seguimientos, ¿ok? También establecete recordatorios y seguimientos para ciertas actividades que tú consideres necesarias e importantes, ¿no? Recuerda, este, tanto la empresa como tú mismo no pueden descuidar aspectos personales. Tu vida personal, tu organización personal no puede verse perjudicado o abrumada o inundada por tu vida profesional, ¿no? Y precisamente ahora vamos a hablar de la organización profesional, así como hemos dicho, ¿no? Así como la vida desordenada puede impactar negativamente en tu vida profesional, una vida profesional absorbente puede impactar negativamente en tu vida personal, ¿ok? Por ejemplo, este, les comento rápidamente, ¿ya? Un caso de una ex jefa que tenía, ¿no? Esta es una ex jefa que es muy conocida a nivel nacional, por lo menos en Perú. Ella es muy conocida, es una eminencia en lo que es, este, imagen institucional, relaciones públicas. Ella es una comunicadora, me parece que ella está cerca de jubilarse incluso, pero ella es una comunicadora muy reconocida, muy posicionada, muy buena en lo que hace, ¿ok? Incluso ella tiene un postdoctorado, lo que se conoce como el PD, ¿ok? Entonces, ella es, este, muy buena, muy, muy buena en lo que hace. Pero cada vez que trabajábamos con esta jefa, siempre las chicas, por lo general, las chicas jóvenes, ellas siempre nos hacían comentarios de que tengamos un hijito. Siempre nos decía, por ejemplo, agarrame y nos decía, este, tú que eres jovencita, ¿a qué edad quieres tener tu hijito? O agarrame y nos decía, este, ustedes ahorita que son jóvenes dinámicas, tengan un hijito, ¿no? Si no encuentran un chico que las quiera, que las siente, que las respete, hay tratamientos, háganse un tratamiento y tengan su hijito. Siempre nos decía esos comentarios. No nos decía esos comentarios por misoginia, no nos decía esos comentarios con mala, con una mala intención, ¿no? O imponentes, no. Pero porque ella siempre nos decía esos comentarios, porque ella nos contó de que su sueño personal de ella siempre fue tener una familia, siempre fue ser mamá, para esto ella está, para esto esta jefa actualmente no tiene hijos, no tiene hijos, nunca ha tenido hijos, ¿ok? Pero ella siempre decía que su sueño siempre fue ser mamá. Pero ella decía que ella estaba muy concentrada en su vida profesional, ¿no? Ella decía, cuando termina la universidad tengo mi hijito, cuando termina la universidad dijo, ¿no? Que cuando consiga un trabajo tengo mi hijito. Cuando consiguió el trabajo se dio cuenta de que ya un título profesional no era suficiente. Entonces decía, cuando termine mi maestría, cuando termine mi doctorado, tengo mi hijito. Iba posponiendo y posponiendo su plan, ¿no? Incluso decía, ¿no? A veces ya cuando ya sintió que ya había llegado a la cima, ¿no? De estudios superiores que podía hacer. Decía, no tengo este trabajo que me implica viajar, que es complicado. Cuando termine mi contrato tengo mi hijito. Tengo este otro trabajo que requiere mucho tiempo. Me tiene este trabajo más horas de las necesarias. Más adelante, más adelante, hasta que llegó un momento en el que se dio cuenta que ya su edad cronológica, su edad biológica, ya no le permitía tener hijos, ¿ok? Por lo menos no hijos propios. Que ya no le permitía. Y se dio cuenta cómo es que el trabajo que ella había priorizado, le había quitado, o ella misma, ¿no? Por priorizar su trabajo, se había alejado de uno de sus objetivos personales más anhelados, ¿no? Y que para ese caso ya no había marcha atrás. Entonces, ella, es por eso que ella se quedó con esta frustración, con este mal sabor, ¿no? De que ella misma se troncó de trago que anhelaba. Y es por eso que ella trataba de aconsejar a otras personas a su manera, a su estilo, ¿no? Imponiendo un poco la meta, el objetivo que ella tenía de que no hicieran eso, ¿no? Y es que eso pasa en muchas personas. Y no necesaria, y esto, por ejemplo, es un caso un poquito extremo, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando no tenemos una adecuada organización profesional, cómo esto nos puede llevar a descuidar la vida personal, ¿ok? Entonces, y no solamente eso, ¿ah? La desorganización profesional no solamente impacta en mi vida personal, también impacta en el desarrollo de mis tareas profesionales, ¿ok? Por ejemplo, acá vemos algunos aspectos. La priorización de tareas. Muchas veces nosotros nos preguntamos, este, ¿por qué si yo no vengo a mi trabajo a perder el tiempo? ¿No? Yo no vengo acá a perder el tiempo, yo no estoy mirando las notas. Yo estoy trabajando. Yo desde que llego hasta que me voy, estoy trabajando y aún así no me alcanza el tiempo. Aún así se me acumulan las tareas. Aún así no termino de hacer lo que me piden. ¿Por qué si yo, si mis horas laborales, a veces ni siquiera salgo a almorzar? Mis horas laborales las enfoco en el trabajo. Puede ser porque no estás, no estás, así no estás trabajando en el orden correcto. Hay una regla matemática que nos dice, ¿no? Que el orden de los factores no altera el producto. En el caso de la, de la realización de tareas, sí. El orden de los factores sí altera mi producto. ¿Ok? Porque no es lo mismo que yo, si yo tengo seis tareas durante el día, no es lo mismo que yo arranque por cualquiera, a que arranque por la tarea de mayor prioridad y deje para el final a la menor prioridad. ¿Ok? Vamos a ponerles un ejemplo de colegio. Imagínense unos que hemos regresado al colegio. ¿Ok? Y me dejan tarea de física, inglés y matemática. Me dejaron estas tres tareas hoy día. ¿Ok? Ahora, yo digo, me gusta más el inglés. Ah, y es más facilito. Arranco por mi tarea de inglés. Después digo, este, ahora voy a hacer la de matemática, que es la más larga de todas. Arranco por mi tarea de matemática, ¿ok? Que es la más larga. Llegan, ya me doy cuenta, ya son 11, 12 de la noche. Ya estoy cansada, agotado. Y me falta mi tarea de física. ¿Ok? Muy bien. Y digo, ajá, ya, la voy a hacer. ¿Cómo puede? ¿La hago de repente mal o simplemente no la termino hasta negando el sueño? ¿No la termino o simplemente no la hago? ¿Ok? En ese sentido, ¿cómo puede afectarlo? ¿Cómo puede afectar mi productividad en el colegio en este caso? ¿No? Tenía estas tres tareas. Pero para mañana tenía que presentarla de física. Para pasado mañana la de inglés y para después la de matemática. Pero en este caso, ¿qué hice? No prioricé adecuadamente mis tareas. Porque para mañana tengo listas mi tarea de matemática y de inglés. Están listas, pero no las necesitan ese día. Para ese día necesitaban la tarea de física que no hice. En cambio, si yo agarro y digo, tengo estas tres tareas, ¿cuál es la más urgente? ¿Cuál es la que sí o sí tengo que hacer para mañana? Ah, ya, para mañana es la de física. Ya no voy a arrancar por la más fácil. Ni voy a seguir con la más larga. Voy a arrancar por la que es prioridad. Y así voy a tener mi tarea de física ya va a estar lista para mañana. No importa si la de inglés la hago mañana. No hay problema. No me están exigiendo mañana. No importa si la de matemática avanza hoy día y no la termino. No pasa nada. Porque mi tarea de matemática es para días después. Lo importante es que hoy día ya terminé con la que era urgente. ¿Ok? Entonces, ahí nos damos cuenta que el orden de los factores sí altera el producto. Yo tengo que saber priorizar mis tareas, ¿ok? Las más importantes y las más urgentes para, de acuerdo a ello, poder trabajar, para poder, para, de acuerdo a ello, poder tener el cumplimiento necesario, ¿no? Apoyo en la gestión también. ¿Ok? Recuerda, tu tarea como asistente administrativo efectivamente es apoyar a tu gestión, ¿no? Es ayudar a tu área a que pueda lograr tus objetivos. Pero no puedes iniciar a hacer apoyo si primero no terminas con tus actividades propias. Termina primero con lo tuyo y después apoya el resto. Gestión de documentos, que básicamente es ordenar la información. Cuando uno no tiene la información ordenada, no puede tener, no puede tener organización profesional. Mantén un orden en los documentos de tu área. Te va a beneficiar tanto a ti como al resto de compañeros de tu área. La eficiencia en la comunicación. Hay que aprender. Acá, por ejemplo, en la organización profesional, impacta mucho el decir sí a lo que puedes y no a lo que no puedes. En el entorno profesional es muy importante aprender a decir no. Y más que todo el asistente, ¿no? Muchas veces el asistente cae en el error de querer ser el bueno, de querer ayudar a todos, de querer ser la beneficencia pública que se va a encargar de apoyar a todos, ¿ok? Y no sabe decir no hasta ciertas cosas. Cuando tú no sabes decir no, te vas a sobrecargar de funciones innecesarias. Aprende a decir que no a lo que no te compete o simplemente a lo que no puedes o para lo que no tienes tiempo. Flexibilidad y adaptabilidad. Recuerda que en el mundo laboral, al igual que el mundo personal, todo puede llegar a ser muy cambiante. Tú puedes tener todo planificado y en cuestión de minutos cambia todo totalmente. Sé flexible a los cambios, ¿ok? No te cierres o no te frustres o no te encapriches en que las cosas sean como las planificaciones. Simplemente tienes que estar abierto al cambio y también la automatización y la tecnología, ¿ok? Apóyate también de las herramientas tecnológicas para poder mejorar tu organización profesional, ¿no? Y recuerda que es importante siempre mantener un equilibrio entre ambas, ¿ok? ¿Por qué? Porque hemos dicho, esto es como una balancita de equilibrios. Ambas tienen que estar en el equilibrio. Si una empieza a pesar más, perjudica a la otra. Si otra empieza a pesar menos, afecta a la otra. Lo ideal siempre va a ser mantener un orden adecuado entre ambas, ¿no? Y, por ejemplo, acá recuerdo que una vez un jefe, este, un jefe de área, Rami, nos decía, entiendo todo lo que están explicando, entiendo lo de la organización profesional. Y nos decía, pero yo, ¿por qué tendría que preocuparme o por qué tendría que enfocarme en la organización personal de mis trabajadores? ¿Por qué eso tendría que ser alguna competencia o injerencia mía, no? Entiendo perfectamente que tengo que preocuparme por el aspecto personal, el aspecto profesional, perdón, por el aspecto profesional lo entiendo, pero no el aspecto personal, ¿no? Y acá es donde vamos a cerrar esta primera parte con un ejemplo, ¿ok? Y acá, yo le, acá le pongo el ejemplo para todos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si es que, a qué se le dijimos, no? ¿Qué pasa si es que vemos que uno de sus trabajadores empieza a subir de peso, ok? Al inicio diríamos, bueno, está subiendo de peso, ¿no? Pero después vemos que está subiendo mucho de peso, desmedidamente, ¿no? Y aceleradamente está subiendo, subiendo de peso. Lo primero que nos cuestionaríamos sería, ¿por qué está subiendo de peso? A ver, ¿cuáles pueden ser las posibles causas por las que una persona esté subiendo de peso? Pueden ser muchísimas, ¿no? Puede ser de repente, este, una vida desordenada, una vida sedentaria. Puede ser de repente que se enamoró y ahora están de comida en comida chatarra con la nueva pareja. Puede ser también, ¿no? Pueden ser cuestiones de salud, problemas hormonales, problemas de tiroides. Entonces, pueden ser este problema de ansiedad, de depresión, ¿ok? Pero, sea cual sea la causa, pueden ser muchas causas, ¿no es cierto? Pero, al final, el hecho es uno solo. Que ese trabajador ha subido desmedidamente de peso y eso no es sano para su salud. Pero, sin embargo, a mí como empresa no me competen las causas por las que ha subido de peso. No, yo no voy a ir a mi trabajador y le voy a decir, ¿por qué estás triste, ha subido de peso? No, ven, vamos con el psicólogo o le voy a decir, puede ser un problema hormonal. A ver, ven, vamos de la mente, te voy a llevar al médico. O le voy a decir de repente, este, hay que, vamos, este, ¿sabes qué ha subido de peso? Ven, vamos a hacer ejercicio para que dejes la vida sedentaria. No me compete con mi empresa eso, ¿no? No, simplemente la realidad está ahí, en que el trabajador, por ejemplo, en este ejemplo, subió de peso. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona tiene, este, ha subido de peso de manera acelerada o desmedida? Eso va a causar problemas de salud, definitivamente. ¿Qué pasa si estos problemas de salud se acrecentan y mi trabajador tiene que ir al médico en horario laboral? Bueno, ¿deberé darle permiso para que vaya al médico o tengo derecho a negarle la atención médica? No tengo derecho. Tengo que darle el permiso. Básicamente, ¿qué estoy haciendo? Esta hora o dos horas que mi trabajador se demore en esta cita médica, uno, no me está produciendo en la empresa. ¿Por qué? Porque no está. E igual le estoy pagando. ¿Qué pasa si empeora la salud de mi trabajador? Y le dan descanso médico, dos días de descanso médico. Tengo que pagarle esos dos días que no me está produciendo el trabajador. ¿Qué pasa si por una complicación tienen que operarlo y son más días de descanso médico? Uno, tengo que pagar esos días de descanso médico. Tendré de repente que pagar el reemplazo de la persona que venga, ¿ok? Adicional a ello, y no me está produciendo. ¿Ok? Entonces, a mí como empresa, ¿me afectó la desorganización personal que tuvo ese trabajador? Por supuesto que sí. Es por eso que hay que tener mucho enfoque en la organización personal y profesional de nuestros trabajadores. En este caso, también de nuestros asistentes administrativos, ¿no? Y para ello, precisamente para poder llevar una mejor organización, tanto personal como profesional, vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a gestionar mejor nuestro tiempo, ¿no? Acá vamos a ver algunas herramientas aplicativos que pueden, aplicativos que nos pueden ayudar. ¿Ok? Uno de ellos puede ser, por ejemplo, Trello. Trello es un aplicativo de gestión de tiempo que nos ayuda a poder gestionar adecuadamente nuestras actividades que tengamos planeadas o nuestros objetivos. Trello nos ayuda a crear tableros de actividades que tenemos que hacer para organizar tareas, recursos, colocar etapas, establecer escalas de tiempo y poder lograrlo, ¿no? Hay muchos aplicativos similares, Trello es uno de ellos. Tenemos otro aplicativo que es Asana. Que Asana es un aplicativo que es muy similar a Trello, pero no es tanto para organización personal. Asana es mucho más eficiente para trabajo en equipo. ¿Ok? Cuando es un equipo de trabajo y quieres asignar tareas, quieres establecer tiempos, quieres asignar recursos, quieres ver avances de los trabajos, Asana te puede ayudar en ello. Tenemos también otras herramientas que vamos a profundizar en estas herramientas en nuestra siguiente sesión, que vamos a tener una visión exclusiva de herramientas tecnológicas que vamos a volver a verlas ahí. ¿Ok? Ahí vamos a volver a ver estas herramientas. Por eso ahorita las estamos tocando así, de manera un poquito superficial. Tenemos también otra herramienta que es Todoist, que Todoist es una aplicación de listas de tareas. Algo así como post-its virtuales. ¿Ok? Que te ayuda a establecerte tareas, proyectos, fechas límites, prioridades. ¿Ok? Que es como una pequeña agenda virtual. Todoist que también la pueden descargar ya sea en aplicativo o la pueden utilizar mediante el navegador. Tenemos Google Calendar. De hecho, todos en nuestros celulares tenemos este aplicativo de calendario de Google, que es al mismo tiempo una agenda. ¿Ok? En el cual tú puedes programar fechas importantes. De hecho, ¿no? Este, de veces es que tú tienes registrada tu información en tu correo, información básica. Esta información básica ya está guardada, ¿no? Como por ejemplo este, tu cumpleaños de repente, cumpleaños de contactos que tengas. Eso ya lo tienen guardado automáticamente. Pero tú también puedes establecer más actividades, más eventos, fechas. Entonces, puedes compartir tu calendario con otra persona. Que lo ideal no es que el asistente pueda solicitar que compartan el calendario con él para que sea apoyo de gestión de actividades. ¿Ok? Entonces, Google Calendar es una herramienta, la verdad, es una de las agendas virtuales que es mejor. Que es la que le podemos sacar más provecho. Sobre todo porque es totalmente gratuita y no estamos con la fastidiosa publicidad. A diferencia de otras agendas virtuales que son gratuitas también cuando las descargan a través de repente de la tienda de aplicativos. Pero que sí, siempre estamos con la fastidiosa publicidad, ¿no? Y por acá también tenemos una herramienta que es una de mis favoritas. Que se llama Rescue Time. O hay también aplicativos similares a ellos. Sé que actualmente hay aplicativos que tienen la misma funcionalidad, pero que son más amigables. ¿Ok? Pero, ¿cómo funciona Rescue Time? Una de las principales causas por las cuales muchas veces no tenemos un buen rendimiento en el trabajo. O que también, este, de repente muchas veces no tenemos, este, o que caemos mucho en las distracciones, o que caemos mucho en distracciones, es precisamente a veces la utilización de los dispositivos. ¿Ok? Los dispositivos son muy buenos para elaborar, pero también si no tenemos un manejo y control adecuado de ellos, pueden resultar también, este, como, como, este, como, este, constantes, este, distracciones. ¿Ok? Y el Rescue Time te ayuda a ver qué tan productivo estás siendo a diario en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, donde sea que estés manejando tu, tu, o donde sea, o el dispositivo que estés utilizando. Rescue Time es como un, es como un medidor de actividades. ¿Ok? Donde él agarra y te dice, por ejemplo, tú engañas de repente al final del día y Rescue Time te dice, el día de hoy has utilizado siete horas con treinta minutos tu celular. Ok, muy bien. ¿Y qué he hecho en estas siete horas con treinta minutos? Dos horas estuviste, este, en el WhatsApp, ¿no? Entre los minutitos que entraban y salían, entraban y salían, ha sumado un total de dos horas en el WhatsApp. Estuviste cuatro horas viendo TikTok. Estuviste cinco horas mirando, no lo sé, o tres horas mirando videos en YouTube. Y ahí tú puedes ver y te puedes dar cuenta y dices, wow, dices, ¿no? O sea, durante todo el día he perdido estas horas que he podido hacer algo productivo de repente en actividades de ocio y de distracción, que no son malas, ¿ok? No es que no estén mal, pero no es ni la cantidad de tiempo y de repente tampoco es el momento para poder en ese momento estar distrayéndose. Entonces, el Rescue Time te ayuda a que tú puedas medir tu tiempo, ¿ok? Y puedas establecerte límites en los aplicativos que tú usas. También es muy bueno para control parental, por ejemplo, ¿ok? A veces, este, a veces los hijos, por ejemplo, tienen, este, por lo general los que ya son más mayorcitos, ¿no? Los adolescentes tienen, este, a veces ya libertad con sus teléfonos, ¿no? Ya tienen ya independencia propia con sus celulares, sus laptops, sus sexos, ¿no? Entonces, el Rescue Time también nos puede ayudar a ver qué tan productivos están siendo con estos dispositivos, ¿ok? Y también, este, ¿qué tanto puede estar siendo la distracción diaria con ellos? Entonces, es muy, hay aplicativos muy similares a Rescue Time, ¿ok? Pero, este, pueden buscar también como, pueden buscar aplicativos de monitoreo de actividad, ¿ok? También pueden, hay muchos aplicativos similares, ¿ah? Que puede, pero son así, son, este, aplicativos de monitoreo de actividad, ¿ok? Y les va a ser muy eficiente poder contar con ellos, ¿ok? Y también vamos a ver por aquí, técnicas para poder gestionar adecuadamente nuestro tiempo, ¿ok? ¿Por qué? Nuevamente, las herramientas son apoyos, las que hemos mencionado ahora, son apoyos tecnológicos en los cuales podemos gestionar mejor nuestro tiempo, pero son solamente eso, es apoyo. No crean de que contar ya con un aplicativo me va a solucionar, ¿ok? Eso simplemente me va a apoyar. La decisión es netamente mía, ¿ok? Por ejemplo, yo puedo descargar el Rescue Time, eso, en el Rescue Time yo puedo establecerme fecha límite, tiempo límite, ¿no? De repente digo, este, hoy día Rescue Time solamente, a partir de ahora, solamente voy a ver una hora diaria de TikTok, por ejemplo. Una hora diaria, no voy a ver más de eso. ¿Qué hace Rescue Time? Bien, empieza a monitorear los minutos que estoy en el aplicativo. Ya cuando voy por los 55 minutos durante el día, ya me avisa, ¿no? Rescue Time me dice, ya vas a llegar a los, ya vas a llegar a la hora, te quedan dos minutos, te queda un minuto. Rescue Time le va a decir tiempo, ¿no? El día de hoy hiciste el tiempo establecido para TikTok, por ejemplo. Pero no significa que Rescue Time me va a bloquear el TikTok, no significa que ya no me va a permitir abrirlo, no. Simplemente Rescue Time me va a decir, ya cumpliste con tu tiempo. Ahora, depende de ti si sigues o no, ¿ok? Entonces, y verdaderamente, ahora sí va a depender solamente de mí. No es que el aplicativo hace el trabajo por ti, te ayuda a lograr tu objetivo de planificación. Pero, pero también, aparte de las herramientas, también nosotros vamos a ver técnicas que me pueden ayudar a mejorar este, a mejorar o poder, este, gestionar mejor mi tiempo, ¿ok? No necesariamente van a ser técnicas tecnológicas, sino también pueden ser técnicas, o van a ser técnicas de trabajo propio, ¿no? De actividad propia. Y vamos a ver, este, vamos a ver por acá, acá está, ¿ok? A ver, listo. Uno, la técnica del pomodoro, ¿ok? Más adelante les voy a explicar por qué significa, este, vamos, más adelante les voy a explicar por qué, este, por qué significa pomodoro, o por qué la llamamos con ese nombre de pomodoro. Pero esta técnica nos habla de la gestión del tiempo. Esta técnica nos dice de que nosotros en menor tiempo podríamos lograr, este, nosotros en menor tiempo podríamos lograr mejores resultados, ¿ok? ¿En qué sentido podríamos lograr nosotros en menor tiempo mejores resultados? Por lo general, el horario, por lo general, perdón, el horario laboral suele ser de ocho horas, ¿ok? Y la gente suele entender que por estas, este, que por estas ocho horas, este va a haber mayor productividad, ¿no? Que entre más horas, entre más horas laborales, mayor productividad. O sea, cuando ya está más que claro, ¿no? De que la cantidad de tiempo no define la productividad, ¿ok? No es que a mayor tiempo mayor productividad. La productividad o el desempeño se mide en esfuerzo. A mayor esfuerzo, a mayor productividad. Y la técnica del pomodoro viene a romper este esquema de que a mayor tiempo es mayor productividad. Sino que la técnica del pomodoro nos dice, el tiempo no importa, importa el enfoque y el esfuerzo. Y la técnica del pomodoro funciona de la siguiente forma. Primero te dicen, cada pomodoro, ¿ok? Que reciben así, dura media hora, ¿ok? Cada pomodoro dura media hora. En esta media hora, 25 minutos, tú vas a trabajar arduamente, ¿ok? Tú te vas a enfocar 100% en tu trabajo durante estos 25 minutos. En estos 25 minutos no te va a dar hambre, no te va a dar sueño, no te va a dar sed, no te va a dar ganas de ir al baño, nada. Solamente te vas a enfocar en trabajar y nada más, ¿ok? Es poquito tiempo, son 25 minutos. Yo te entendería si te dijera una hora, dos horas. Que te dé hambre, que te dé sueño, que te quieras estirar, claro que sí, ahí sí te entiendo, ¿no? Pero en este caso solamente te estamos pidiendo 25 minutos de neta atención en tu trabajo. Una vez que culminen estos 25 minutos, inmediatamente te vamos a dar 5 minutos de descanso. 5 minutos en los que tú vas a hacer lo que quieras. Si quieres, te vas al baño. Si quieres, te vas a comer. Si quieres, te estiras. Si quieres, agarras tu celular. Si quieres, te recuestas. Si quieres, te sales a caminar. Te estiras, tomas aire. Lo que tú quieras en estos 5 minutos. Y ahí completaste un pomodoro. Vas ahora por un segundo pomodoro. Termina el descanso de 5 minutos, nuevamente otros 25 minutos de neta atención. Es poquito. Acá nosotros actualmente llevamos una hora con 8 minutos de clase, ¿ok? Imagínate, y estamos prestando atención. Ahora imagínate que solamente estamos pidiéndote 25 minutos de tu tiempo antes de un receso, ¿ok? Es poquito tiempo. Y tienes que seguir así hasta lograr los 4 pomodoros. En los 4 pomodoros vas a tener 2 horas de trabajo, 120 minutos. En los cuales has logrado, en los cuales has trabajado arduamente 100 minutos y has descansado 20 minutos. Se dice que en estos 100 minutos de trabajo y 20 minutos de descanso, tú puedes lograr atender mucha más productividad y resultado en tus actividades que en 8 horas diarias, ¿no? Les invito a que puedan probar, ¿ok? Prueben esto. Pueden probarlo con sus propias actividades. Pueden probarlo a manera de juego con su equipo de trabajo. Si es que tienen hijos, niños en casa, pruébenlo con ellos. Se van a dar cuenta cómo logra ser bastante efectivo, ¿ok? Por ejemplo, eso yo lo aplicaba con mi sobrino, o sea, al año pasado, que agarraban y les decía, ¿no? Hagan sus tareas 25 minutos. Les ponía el reloj todavía. Y después van a tener 5 minutos para que puedan comer un helado, tomar una gaseosa también. O de repente hacer algún juego, ¿no? Y en cuestión de 2 horas terminaban todas las tareas que tenían pendientes. Entonces, les recomiendo que lo puedan aplicar y van a ver que puede llegar a resultar realmente útil. Otra técnica, ¿no? Hace un momento hablábamos de que logren de los factores que han cerrado el producto, ¿no? Y es porque no sabemos priorizar nuestras tareas. Y la matriz de Eisenhower nos va a ayudar a la priorización de nuestras tareas. La matriz de Eisenhower nos va a enseñar cómo tenemos que priorizar adecuadamente nuestras tareas. Esta es una gráfica, esta es una matriz que en un momentito la vamos a ver. Esta es una matriz en la cual van a poder entender mejor cómo se aplica o cómo nos ayuda a priorizar nuestras tareas. La planificación por bloques de tiempo, cuando tengas que hacer una actividad, establecete que cuando tengas algún objetivo, una meta, establecete también qué actividades vas a necesitar para llegar a este objetivo y colócate plazos de tiempo. No dejes simplemente las actividades y ya. Si te colocas plazos de tiempo, vas a estar más presionado a tener que cumplir sí o sí. Y eso te va a ayudar a que puedas llegar más rápido a tu objetivo. Elimina las distracciones, ¿ok? Puedes considerar, por ejemplo, bloqueadores de sitios web por horarios, ¿ok? Rescue time, por ejemplo, te puede ayudar también. Puedes también considerar de repente solicitar apoyo a alguien más, ¿no? Que puedan medir tus tiempos de ocio y de distracción, ¿no? Y la delegación y la automatización, ¿no? Recuerda que justo también vamos a ver eso en la matriz de Eisenhower, que no tienes que hacerlo todo tú. No, y de hecho, el puesto de asistente administrativo existe gracias a la delegación de tareas. Si el administrador no tuviese que delegar tareas, no existiría el puesto de asistente administrativo. Entonces, también recuerda que no todo tienes que hacerlo tú, sino que también puedes optar por la delegación de ciertas tareas que te resulte, este, o que, que, bueno, ahorita vamos a ver en la matriz de Eisenhower cuáles son las, este, las condiciones que tiene que cumplir una tarea para poder ser delegada. No es así nomás que yo agarro, delego una tarea al azar y listo, ¿ok? Y vamos a ver ahora cuáles son los pasos por los que yo debo iniciar, o por los que yo debo iniciar con establecer mis, este, con establecer mis funciones y mis tareas. Ok, vamos a ver cuáles tendrían que ser esos pasos. Y para ello vamos a empezar por uno, crear una lista de tareas. Por lo general, este, de repente a muchos de nosotros nunca antes hemos optado por planificar nuestras tareas o nuestras, o las funciones que tenemos que tener, ¿no? Entonces, esto puede ser un buen, esto, o lo que vamos a explicar ahora, es un buen consejo para dar nuestros primeros pasos en la planificación de tareas, ¿no? Uno, primero planteate todas las tareas que tienes que hacer, todas las tareas que tengas pendientes, ¿ok? No omitas ninguna, no digas de repente, este, bueno, esto es fácil, está rápido, lo hago o no, lo pongo o no. De repente esto es muy complejo, muy difícil, no puedo, solo, no. Primero que nada, establecete todas las, todas las tareas que tengas pendientes, ¿ok? Todas, todas las tareas que tengas pendientes. Segundo, este, acá, una vez que, las puedes anotar en un post-it, en una computadora, en una hojita de Word, en donde tú desees, pero anótalas. Segundo, vamos a empezar a evaluar la importancia y la urgencia de cada uno. Básicamente, vamos a empezar a medir la priorización de mis tareas y esta es la matriz, esta es la famosa matriz de Eisenhower de la que les estaba hablando. Mi matriz de Eisenhower me va a ayudar a determinar en cuatro cuadrantes el nivel de prioridad de mis tareas. Tenemos tareas A, tareas B, tareas C y tareas D. Me dicen, si primero vas a medir la importancia de tus tareas, ¿ok? ¿Qué tan importantes, este, este, qué tan importantes, este, son las tareas? ¿Cómo puedo medir la importancia, la importancia de mis tareas? Puedes agarrar y puedes cuestionarte la consecuencia del error o de la omisión de tus tareas. ¿Cómo es eso? Agarra tu tarea, ¿ok? Y pregúntate, ¿qué pasa si no la hago? ¿O qué pasa si la hago mal? ¿La consecuencia es grave? Si la consecuencia es grave, si el impacto es muy fuerte o es irreversible, significa que tu tarea es importante. Si la consecuencia es subsanable o no es tan grave o incluso es desapercibida, significa que no es importante. ¿Ok? Si tu tarea, después de analizar la consecuencia del error o de la omisión, es importante, ¿ok? Va a ir en las cuadrículas A y B. ¿Ok? Si no es importante, va a ir en las cuadrículas C o D. Ahora, para definir en cuál va, vamos a medir el nivel de urgencia. ¿Qué tan urgente es esta tarea? Si tiene una fecha próxima de vencimiento, un plazo próximo, ¿ok? O si es que es una tarea urgente de emergencia que te la han pedido para allá, es urgente. Si es que su fecha de entrega todavía te da un lapso de tiempo más o tiene, o de repente, este, no tiene una fecha de entrega fija, simplemente es algo que tienes que ir avanzando, ¿no? O es algo, o es de repente algo que simplemente, este, se sugirió o más, no se establece una fecha o algo, significa que no es urgente. Y de acuerdo a yo, vamos a determinar. Si tu tarea, después de analizarla, es importante y urgente, se va a la cuadrícula de tareas A, que te dice, hazlas de inmediato. ¿Qué quiere decir? Tienes que empezar por esas tareas. Lo primero que tienes que hacer son esas tareas, ¿ok? No importa que te hayan llegado recién, no importa que tengas más tareas pendientes anteriores a esta, no. Si tu tarea es importante y es urgente, inicias por esta, ¿ok? Si tu tarea es importante, pero no es urgente, no te la están pidiendo ya, no tiene una fecha de vencimiento o algo, significa que es una tarea no importante, es una tarea importante, pero no urgente, se va a la cuadrícula B, que te dice, planifica con exactitud cuándo lo vas a hacer. Todavía no lo vas a hacer, aunque es importante, no es urgente, pero sí tienes que planificar de acuerdo a la fecha en la que tienes que entregarla o la fecha límite, cuándo la vas a hacer y para ese día la resuelves. ¿Por qué? Porque esa tarea B en algún momento va a pasar a ser una tarea A. Así que simplemente planificas y lo haces en la fecha en que has planificado. Si tu tarea no es importante, me diste la consecuencia del error y no era importante, pero sí es urgente porque me están pidiendo ya esa tarea, no tienen la fecha de entrega de plazo ya, ¿no? O la están necesitando ya, ¿ok? Tienes que hacerla, pero tú ya no la puedes hacer. ¿Por qué? Porque tú estás en este momento realizando la tarea importante. No puedes dejar de hacer una tarea importante para hacer una tarea no importante. ¿Ok? Entonces, en este caso, la tarea que no es importante, pero que sí es urgente, la delegas. Debes delegar, de fe, o planifícala, pero para después de las tareas A. ¿Ok? Pero lo ideal es que la puedas delegar. De repente por ahí dicen, ¿y qué pasa si la persona que delego la tarea lo hace mal? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Porque tú ya mediste la importancia de tu tarea, ¿ok? Y vemos que si la persona se equivoca o lo hace mal, el error es subsanable. O el impacto no es tan fuerte o pasa desapercibido. ¿Qué pasa si la persona que le delegué la tarea me falló? No pasa nada. Porque tú has medido la importancia de esta tarea. ¿Ok? Entonces, esta tarea la delega. ¿Ok? ¿Y qué pasa si mi tarea no es importante ni es urgente? Si tu tarea, después del análisis, se determina que no es importante ni urgente, tienes que cuestionarte, ¿realmente es necesaria? Esa tarea tiene que ir a las tareas de las cuales tú vas a evaluar desechar o archivarla. O de repente, si es que no la puedes desechar ni archivar, puedes colocarlo para tiempos libres o tiempos muertos. ¿No? En la que de repente, este, un lazo de tiempo que tenías algo planificado y se canceló y te dio ese tiempo, ahí puedes ir avanzando esa tarea. ¿Ok? O de repente, este, la persona que delega, o de repente tienes más personas para delegar tareas, le puedes delegar las tareas de. Pero, ¿cuál es la, para delegar, hace un momento le dije, ¿no? ¿Cuáles serán las condiciones para poder delegar tareas que no sean importantes? ¿Ok? Y es que estamos estableciendo como, en realidad, todas las tareas que tenemos son importantes, ¿no? Para diferenciación del cuadro es que las estamos trabajando como tareas muy importantes. Pero, de repente, el término correcto sería tareas de baja importancia o de menor importancia. ¿Ok? Pero, las tareas C y D son las que yo puedo delegar. Las tareas A y B son las que yo, sí o sí, yo personalmente debo hacerlas, pero con planificación de tiempo. ¿Ok? Y acá, y mi matriz de Design Tower me va a ayudar a que yo pueda establecer mejor mis tareas. ¿Ok? A que yo pueda establecer mejor mis tareas. Y ahora, acá vemos, ¿no? Y ustedes tienen su material si se quieren volver a revisarlo. Y si de repente, por ahí, alguien dice, ¿y habrá alguna otra forma para establecer priorización de tareas un poquito más sencilla que esa? Sí, también tenemos la técnica del ABC, en las que te dice, tú, perdón, subjetivamente, vas a medir la importancia de cada una de tus tareas. De acuerdo a tu opinión, de acuerdo a tu parecer. Y le vas a establecer a las tareas de baja, de alta prioridad, la letra A, que significa hazlas de inmediato. A las tareas de mediana prioridad, B, que significa, este, tareas que vas a planificar hacerlas. Y las tareas de baja prioridad, este, la, este, la, la, las tareas C, que pueden esperar o que puedes delegar, ¿no? Lógicamente, la matriz de Design Tower es mucho más exacta para la división de mis tareas. Esta es, la matriz de Design Tower es más objetiva. Esta es un poquito más subjetiva, ¿no? Bueno, definitivamente, si es que me preguntan cuáles puedo recomendar yo, definitivamente les voy a recomendar la matriz de Design Tower. Pero si de repente les resulta más cómodo hacerlo de esta manera, también pueden trabajar con la técnica del ABC, ¿no? Y después ya de establecer la prioridad de mis tareas, ya puedo empezar a, ya puedo empezar a utilizar métodos de trabajo, ¿no? Y hace un momento les hablaba, por ejemplo, de la técnica del pomodoro, ¿no? Y les decía que les iba a explicar por qué esta técnica recibe el nombre de pomodoro, ¿no? Y es que acá me dicen, ¿no? Es un método para la administración de tiempo desarrollado por Francesco Cirillo a fines de 1980, ¿no? Y la técnica usa un reloj para dividir tiempo dedicado al trabajo en intervalos de 25 minutos llamados pomorodos separados por pausas. ¿Por qué reciben esa técnica del pomodoro? Porque en antiguo Italia, por ejemplo, las personas para cocinar siempre utilizaban temporizadores para la cocción de su comida, ¿no? Ya sea de sus platos o lo que estén haciendo en ese momento. Siempre utilizaban, este, siempre utilizaban, este, temporizadores. Y los temporizadores clásicos que ellos tenían eran estos, este, estos tipos cronómetros o temporizadores con forma de tomatito, ¿ok? Que los solían vender así o regalar así. Entonces, este, y por lo general estos pomodoros tenían hasta 25 minutos de tiempo. Es decir, lo máximo que tú podías programar ahí era 25 minutos. Entonces, cuando alguien de repente, alguien ponía a cocinar y quería programar el tiempo, agarraba su pomodoro. El pomodoro significa tomate en español. Agarraba su pomodoro, su tomatito y ahí colocaba su tiempo. Es por eso que recibe este nombre, ¿no? En la cual también nos ayuda a acortar el tiempo, ¿ok? Nos ayuda a realizar nuestras actividades en menor tiempo, ¿ok? Que, de hecho, este, hay que aclarar esto, ¿no? Para que algo se denomine técnica, ha tenido que demostrar viabilidad, ¿ok? ¿Y qué es demostrar viabilidad, no? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero establecer una técnica, tengo que empezar por un estudio. Un estudio, una investigación. Después, tengo que demostrar que este estudio o esta investigación realmente dan resultado. ¿Cómo lo hago? A través de estudios, a través de sujetos de prueba, a través de simulacros, de aplicación, ¿no? Entonces, a través de todo ello, ¿no? Y una vez que a través de estos sujetos a prueba, muchas veces, ¿no? O estos, este, se me fue el nombre. Pero es algo así como, o sea, probando, ¿no? Con personas, este, ay, se me fue, se me fue el nombre. ¿Ok? Es algo parecido a prototipos, algo así. Se me fue un poquito el nombre. Ok, bueno, pero a través de estos, a través de estos aplicativos en las que personas voluntarias van y se cometen a estas pruebas, ¿no? De tiempo y da realmente resultado. Se ve realmente que hay la eficiencia que el estudio prometía. Ahí sí ya podemos denominarlo como técnica. Entonces, para que el pomodoro se haya convertido en una técnica del pomodoro, quiere decir que, que se ha demostrado que verdaderamente sirve, que verdaderamente funciona, ¿no? De no haber demostrado con hechos, todavía seguiría siendo el estudio, como actualmente hay muchos estudios. Pero para que ya se denomine técnica, es porque ya demostró su validez y su viabilidad. Por eso yo los invito a que ustedes lo puedan probar en cada uno de ustedes en casas. Cuando, de repente, es que tienen alguna vez un trabajo largo o exceso, que saben que les va a tomar más de una hora poder hacerlo, ¿ok? Les invito a que ustedes mismos apliquen su propia técnica del pomodoro. Pónganse un cronómetro y lo importante acá es respetar los plazos de descanso. Ok, si ya están en el minuto 25, no importa lo que estén haciendo, cortan el trabajo y descansan. Nunca digan, ya solamente me falta esto y termino, ¿no? O de repente, 10 minutitos más que ya que quiero terminar con esto, no. Necesariamente tienen que, este, necesariamente tienen que, este, tienen que parar, ¿ok? Tienen que parar necesariamente. Ahora, este, ahora, por acá vamos a ver otro, 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 acá está, ¿no? Y algunos consejos adicionales para la planificación de nuestras tareas, ¿ok? Uno, sé realista, ¿ok? Sé realista. ¿En qué sentido decimos que seas realista? Cuando planificas tus tareas, ¿ok? No creas que todo lo que no has hecho en un año lo vas a poder hacer en una semana o en un mes. Ok, colócate tareas que verdaderamente veas que puedes cumplir, ¿ok? Tareas que sean viables, que sean factibles, ¿ok? Y también en tiempos realistas. Sé flexible. Como dijimos, muchas cosas pueden cambiar en el camino. Si tú te cierras a ello, no vas a poder, si tú te cierras a esos, a esos cambios, ¿ok? Te vas a estancar, ¿ok? Y celebra tus logros. Es muy probable que al inicio te puedas establecer todas tus tareas, pero no logres el objetivo de cumplirlos. No te frustres, ¿no? O no, o no tires todo al tacho, por así decir, ¿no? Desde el hecho en el que tú te propones crear una lista de tareas, así más adelante no cumplas el objetivo, no lo ves, ya diste un primer paso, ¿no? Ahora esfuérzate por dar un segundo paso, ¿ok? De repente te estableciste 20 tareas y solamente pudiste cumplir con una. No te enfoques en las 19 que no pudiste hacer. Enfócate en esa única tarea que sí has podido hacer y celebra tus logros, ¿ok? Y para culminar ya esta sesión, vamos a ver el uso efectivo de agendas y calendarios, ¿ok? Para que puedas llevar una agenda o un calendario, lo que te vamos a sugerir es primero, utiliza la que más se acomode a ti, ¿ok? Si es una agenda virtual, utiliza tu agenda virtual. Si es una agenda física, utiliza tu agenda física. Lo importante es que a ti te resulte cómodo, ¿ok? Segundo, ¿no? Cuando tengas tu agenda o tu tarea o tu agenda o tu calendario, haz tu planificación diaria o semanal. Planifica tus actividades por cada día y por cada semana. Prioriza, utiliza tu matriz de Eisenhower, ¿ok? Prioriza las tareas que tienes que realizar. Establecete tiempos específicos. No dejes que tus tareas estén al aire. Colócate un tiempo prudente para cada uno de ellas para que puedas aprovechar al máximo tu tiempo. La flexibilidad, al igual que lo anterior, ¿no? Sé flexible a los cambios y reflexiona ahí a justo, ¿ok? Al final de cada día y de cada semana, revisa tu agenda y tu calendario porque van a haber actividades que no has podido realizar en su momento. Hay que volver a programarlos, ¿ok? O también analiza, de repente, y también analiza. Si no pudiste cumplir una actividad, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué no pudiste hacerlo para que puedas mejorar a la siguiente, ¿ok? Y hasta aquí algunos últimos consejos adicionales. Sincronización. Nunca manejes agendas separadas. Nunca manejes una agenda laboral y una agenda personal. Maneja todas tus actividades en una sola agenda. ¿Por qué? Porque puedes caer en el error de duplicidad de tareas. ¿Cuál puede ser este error? Que de repente en tu agenda personal te estableces un evento personal hoy día viernes. Y en tu agenda laboral, al mismo tiempo, te estableces un evento laboral hoy día. Se te cruzaron las tareas, ¿ok? Y si vas a manejar por separar tus agendas, siempre maneja una sincronización. Pero lo más recomendable es maneja una sola agenda para todas tus actividades, ¿no? También, por otro lado, bloquea el tiempo libre. Así como lo que dijimos al inicio, ¿no? Así como respetamos mucho nuestro tiempo laboral, también haz respetar tu tiempo libre. ¿Ok? Lo que te bloquea significa de que establecelo y no lo cambies por nada. Y también registra tus datos importantes. Cuando tengas una agenda o un calendario, lo primero que tienes que hacer es agarrar y establecer tus fechas importantes. ¿Ok? Como, por ejemplo, tu cumpleaños, cumpleaños de tus seres queridos que de repente por nada del mundo puedes faltar. ¿Ok? Bloquea esos tiempos. ¿Ok? Para que, o mejor dicho, te estableces todos estos datos importantes para que ese día los respetes y no te agendes ninguna otra actividad. Y, estimados, hemos terminado el día de hoy con nuestra sesión. Conmigo va a ser hasta el día lunes que tenemos un tema bastante interesante. El día lunes vamos a ver herramientas tecnológicas y vamos a aprovechar para enseñarles sus firmas virtuales. ¿Ok?